Mujer misteriosa aparece en el funeral de Talina Fernández Sabrán que hace unos días sucedió el funeral de Talina Fernández, mismo que fue realizado en su casa, no obstante tras ello ha surgido un nuevo rumor y es que se comenzó a decir que ella misma apareció como fantasma o espíritu en el lugar y de acuerdo a las declaraciones de quienes se presentaron en el lugar notaron que en la azotea había una mujer quien vestía de negro y quien estaba fumando por lo que inmediatamente le preguntaron al hijo de Talina a Coco Levi quién había subido al techo lo que a él le sorprendió bastante porque es muy difícil que alguien pueda subir hasta allá pero lo que más le llamaba la atención es que uno de los más grandes placeres de Talina sin dudas era fumar por lo que de alguna manera piensa que su madre fue a aquel lugar para despedirse de sus seres queridos no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte y ver si te ha gustado hasta ahí